Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas que hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no me gusta, yo lo siento Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me olvides ni que te sientes Después de que juegue la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no me gusta, yo lo siento Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me olvides de que juegue Después de que juegue la vida mía Bueno, bueno Bueno, bueno